Bien amigos, llegó el momento de la historia del sillón, ustedes saben que vamos a preparar el clima, el ambiente de la sala, vamos a apagar la luz, ahí está, encendemos algo que me voy a encontrar, escúchame, ¿sabes cómo te quiero? Ahí está, no, te estoy diciendo cómo te quiero y vos, ahí está, ¿qué querés? Que te saque a, no, basta, ahí está, sí, eso es lo que querés, bueno, mirá quién está acá, ¿qué haces con la mano así? ¿Qué haces con la mano así? ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? Vos sos una torrante, basta. Bueno, vamos a contar esta historia, esta historia que tiene que ver con navegantes, con navegantes, un tesoro y muerte, qué título que lo tiró de las patas, navegante, tesoro y muerte, Miguel. Escuchemos una cosa, resulta ser que dos amigos navegantes, allá por el 2008 en Ushuaia, eran amigos, Ushuaia, se reunían a la noche en los boliches de Ushuaia, pero además de ser amigos de la vida, eran también tipos que salían a navegar juntos, navegaron por el canal de Beagle, llevaban a los turistas a hacer algunos recorridos, a hacer los recorridos allí por la zona, eran muy amigos, Mauricio Fontana y Claudio Prada, Mauricio Fontana y Claudio Prada, todos eran amigos y yo, y bueno, se dedicaban a eso. Prada además era instructor de esquí, ustedes fíjense, ¿no?, del sur y qué sé yo, instructor de aquí. Bueno, pero ellos iban muy conocidos en el lugar, en la zona, navegantes, como les decía, hasta que un día reciben una oferta de un español, un español los contrata, los contrata, se me va a quedar todo, los contrata y les dice, quiero que lleven un, que vayan hasta Barcelona y allí en Barcelona realizar el tour para los turistas, ¿eh? Ustedes son expertos navegantes, los contrató para hacer esto. Los tipos dicen, bueno, había algún dinero, bueno, agarramos viaje, vamos, vamos. Tripulan el velero Blas María, Blas María, en San Fernando. Desde San Fernando ya comienzan la travesía hacia Barcelona, comienzan recorriendo la costa, entran de Uruguay, Brasil, pero cerca de Porto Seguro, después de unos 20 días de navegación aproximadamente, se le rompe algo en el velero, qué sé yo, y la, nada, tienen una avería, una avería en las máquinas. Así que, ¿qué hacen? Dicen, bueno, no, enfilemos para, a ver, ¿podemos enfilar hacia Porto Seguro? Sí. Bueno, vamos al club de yates de Porto Seguro, nos metemos ahí, hacemos las reparaciones del caso y listo. Bueno, fantástico. Enfilan para Porto Seguro y llegan, llegan hasta el club de yates, y resulta ser que Fontana va a revisar, antes de abandonar el velero y que los técnicos, los mecánicos se ocupen del tema, antes va a revisar en la sala de máquinas a ver si, qué sé yo, faltaba algo, estaba todo bien, qué sé yo, va a revisar, una inspección. Y lo que no había advertido antes, lo advierto en ese momento, había como una pared salida, sé como una pared salida, no puede haber una pared salida en el fondo de un velero, no puede haber una pared salida. Era una especie de, a ver, ¿cómo decirlo? No, como una madera terciada. Una madera terciada que estaba pegada al casco del velero, pero tenía una parte que estaba salida, por eso le llamó la atención. Sí, mete la mano así, tira, tira, saca, saca toda esa madera terciada que estaba ahí y ¿qué encuentra? encuentra, encuentra paquetes y paquetes de cocaína, 100 kilos de cocaína, lo llama al otro, a Prada, dice, Prada vení, mirá lo que encontramos acá, mirá lo que encontré acá, dice, pero esto es cocaína, esto vale una fortuna, dice Prada. Claudio Prada, dice, no, pero ¿qué hacemos? Vamos a devolverlo, le dice Fontana. Si vos estás loco, ¿qué vamos a devolverle? Esto es un tesoro, esto es un tesoro. Y piso, escúchame, estamos acá con el velero averiado, no podemos ir a Barcelona, el tipo, el gallico que nos contrató, se piró, no sabemos ni dónde está, le dejó un teléfono a vos, no, a mí no me dejó ningún teléfono, el mail, sí, pero el mail no me responde nadie, y entonces ¿qué hacemos? Y pero vos sos sos o te hacés, tenemos 100 kilos de cocaína, vos sabés, es una fortuna esto, es un tesoro. Bueno, pero ¿qué querés hacer? Hagamos una cosa, salgamos de acá, salgamos de acá, pero si no puede andar, si la nave puede andar, hagamos esto, hagamos esto, hagamos esto, vos hacésme caso a mí, vos hacésme caso a mí, le dice Prada Fontana, vos hacésme caso a mí, lo sacamos, unos kilómetros puede navegar, lo que no podemos hacer con la avería que tiene es cruzar el Atlántico, pero unos kilómetros puede navegar. Vamos hasta Ilens, en Bahía, y escondemos el tesoro ahí, escondemos la cocaína ahí. Y Fontana mucho, no le gustaba todo esto porque no quería meterse en lío y qué sé yo, y digo, no, vos hacésme caso, vamos a hacer esto, escúchame, nos salvamos para toda la vida, vos sos, gilo te hacés. Bueno, van hasta Ilens, 200 kilómetros, justamente, 200 kilómetros de Portoseguro, y llegan a una playa, una playa, y sacan la, era como un cofre, sacan la cocaína de ahí, del chate, y la arrastran por la arena hasta donde termina la arena y comienza la vegetación. En un lugar determinado, ahí, en un lugar desértico, por otra parte, llegan hasta ese caban los tipos, pa, meten el cofre, el cajón ese inmenso con los 100 kilos de cocaína, los meten ahí adentro, lo tapan y se fijan en el GPS, las coordenadas justas para volver a encontrarlo, obvio, GPS justo acá, pim, pum, ya está. Se vuelve, se vuelve, dejan el velero en el club de yate de Portoseguro, velero que nadie reclamó nunca, quedó ahí, ahí quedó. Bueno, y ellos se vuelven a Ushuaia, tomó un avión, se vuelven a Ushuaia, listo, se terminó el partido. Se vienen a Argentina, digo bien, a Buenos Aires, a Ushuaia. Fontana no quiso saber nada más con esto. No, no, dejame, esto, esto para mí es pa quilombo. No, dejémoslo ahí, listo. En cambio, Prada, Prada no. Prada andaba por los boliches a la noche, o sea, retomaron su actividad habitual ahí en Ushuaia, ¿no? Y bueno, a la noche era gente, Prada era gente de vivir la noche. Iba a la noche, qué sé yo, y de golpe y por razón empieza a pagar bebida para todo, bebida para aquel, bebida para aquel. ¿Qué querés tomar? Whisky, querés tomar una ginebra, querés tomar un vodka, lo que vos querés, empieza a pagar. Y lo que pasa con Prada era que era medio botón, botón, perdón, era medio bocón, no botón, bocón, al contrario, botón, botón y bocón. Bueno, el asunto es que empieza a hablar, empieza a hablar, empieza a hablar, empieza a hablar. Y cuenta, ahí más o menos, que el tipo, sin decir nada de la droga, daba a entender como que había encontrado algo y se había hecho millonario. Justo, justo, en uno de los boliches que él frecuentaba, se encuentra con un viejo amigo de la infancia, con Diego el Diente Pérez. Madona, Diego el Diente Pérez. Diego el Diente Pérez, que no era ningún sonso, para la oreja cada vez que este bocón hablaba, y se da cuenta de que el tipo, no sé, había encontrado algo, o algo tenía, que le permitía gastar un montón de plata, tener plata. Entonces, bueno, oye, qué hacés, cómo te va, tanto tiempo, qué esto, qué lo otro. Y bueno, se ponen a charlar, una noche, dos noches, la tercera noche, Prada le cuenta. Mirá, encontramos tanta cantidad de cocaína en un viaje, así, 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 le cuenta todo. Digo, ¿dónde está esa cocaína? Le dice el Diente Pérez, porque eso vale una fortuna. No, la tenemos escondida en Brasil. Digo, pero escúchame, Salame, si voy a tener escondida en Brasil, eso no te produce nada, la tenés que vender. No, pero yo, Prada le dice, yo con eso no tengo contacto, eso no sé nada. Y entonces, ¿me puede decir para qué la tenés escondida allá? Dice, bueno, no, pero yo tampoco la voy a tirar, le dice Prada. Y el Diente Pérez le dice, hagáme una cosa, vamos hasta allá, donde está escondida, yo me quedo en Brasil y te la vendo, y te voy mandando remesa de guita, y vamos un porcentaje, qué sé yo, vos hiciste todo el laburo, pero no vamos mitad y mitad, pero, qué sé yo, hagáme un arreglo. Yo te voy mandando la remesa, pero yo te la vendo, yo tengo contacto, el Diente Pérez vivió en Rosario, estuvo también en Brasil, tenía contacto, en medio del ambiente, en medio ahí de avería. Bueno, el asunto es que van, con el GPS, qué sé yo, van, el Diente Pérez y Prada, van de nuevo hasta Ilens, ahí en Bahía, y lo encuentran, estaba ahí, estaba ahí la cocaína. Entonces, arreglan lo siguiente, Prada se vuelve a Ushuaia, y el Diente Pérez se queda en Brasil a vender la cocaína, y lo que producía se lo mandaba, se lo iba a mandar a Prada, ahí en el sur. Bueno, Prada vuelve, sigue siendo Bocón, sigue siendo Bocón, y empieza, tengo la vida hecha, ya está, no, no voy a salir a hacer esa excursión, porque para qué me dan 2 pesos con 20, cuando yo voy a ganar mucho más. Pero el tiempo pasaba, y el Diente Pérez no le mandaba nada. Entonces, como no le mandaba nada, un día Prada se cansó, y le mandó un mail. Che viejo, acá estoy, a ver si te ponés las pilas, para decirle, empezá a mandarme plata. Lo que hizo el Diente Pérez, que ya empezó a vender la cocaína, fue conectarse con dos amigos, con tres amigos, perdón, de Rosario, con los hermanos Farías, Gustavo y Maximiliano, y con un tal Omar Carafa. Los contacta, habla con ellos, y les dice, muchachos, tengo un laburo para ustedes. Decime, tienen que ir a Ushuaia a matar un tipo. Los Farías y Carafa eran delincuentazos. Tienen que ir a Ushuaia a matar a un tipo. ¿A quién? A este tal, Claudio Prada, que vive en tal calle, en tal casa, en tal calle, que tiene una casa, vive solo, toda la mano, gente de treinta y pico de años, casi cuarenta. Bueno, tienen que ir ahí, lo matan, vuelven y se acabó el partido. Listo, yo les pago tanta plata, y ya está. Llegan el 12 de septiembre del año 2009 allí a Ushuaia. Le hacen inteligencia y deciden que el 19 de septiembre se la iban a dar. Prada, a todo esto, seguía esperando que el otro le mandara algo de la cocaína que estaba vendiendo, el otro no le mandaba nada, lo que le mandó fue tres tipos. Los hermanos Farías averiguan un movimiento de Prada y le pasan el dato a Carafa. ¿Carafa qué hace? Entra en la casa, el 19 de septiembre del año 2009, entra en la casa, va al primer piso donde está el dormitorio y lo espera ahí. A eso de las 7 de la mañana llega Prada. Llega Prada, entra, se va al dormitorio, 7 de la mañana se va a apolillar, se va al dormitorio, cuando entra al dormitorio, ¡Pah! Carafa le pega con el revólver, con la culata del revólver, le pega en la cabeza. El otro cae, cae de frente así, y como estaba de frente, ¡pum! Le pega un tiro en la frente y lo mató. Lo mató a Prada. El otro ahí, el diente Pérez, ya eran dos dientes, ya estaba feliz, toda la quita era para él. Bueno, el asunto es que, bueno, volvamos. Los sicarios de fin del mundo cumplieron su laburo y vuelven. Cuando vuelven, también las cámaras de agroparques los captan, pero esta vez los captan caminando por separado. Se separan. Bueno, la policía de Tierra de Fuego empieza a investigar, que esto, que lo otro, ¿no? Descubren la cuestión, descubren el tema del tesoro, que en realidad era la cocaína. Descubren, es decir, Fontana, el que había ido originalmente comprada, Prada también declara como testigo, hasta que llegan al diente Pérez. Y a través del diente Pérez también llega, se enteran, que el tipo tenía vínculos con la mala vida de Rosario. Y empiezan a ver las cámaras, qué visitas había recibido Prada, y las cámaras de Aeroparque, quien había ido desde Buenos Aires a Aeroparque a matarlo. Y así descubren a estos tres atorrantes de los rosarinos. En el año 2013, los tres rosarinos reciben prisión perpetua, los agarran de las pestañas, los tres. Reciben prisión perpetua. Y hablan, hablan de Prada, y hablan del diente Pérez, y de que los tipos recibieron guita para ir a matarlo. Hablan todo. ¿Dónde está el diente Pérez? El diente Pérez, en todos estos años, había contraído HIV ahí en Brasil, pero nunca volvió a la Argentina. ¿Qué hizo exactamente con la cocaína? Se presume que la vendió, porque el tipo andaba con mucha plata. ¿Eh? Diego el diente Pérez. En el año 14, en noviembre del año 2014, dice, bueno, ya pasó mucho tiempo, al otro lo mataron en el 2009, a Prada. Los tres bonchas de Rosario ya están condenados. Yo me vuelvo a la Argentina. Ya está. Se viene a la Argentina, pasa los controles aduaneros, migratorios y toda la mano. Estamos en Argentina, ¿no? Este pasa, y andaba manejando un auto último modelo por recoleta, cuando un cana, en un control de tránsito, le dice, oh! Le hace con la linterna, pará, control de tránsito. Y este dice, ah, paro, miércoles, ¿qué va a pasar? No va a pasar nada. Dice, documento, documento del auto, todo. Le dado el documento, se fijan los canas. Este tipo tiene una orden de captura. Y lo enganchan ahí, en un control de tránsito en recoleta, al diente Pérez, se le cayó el diente a Pérez. En ese momento, ¿qué hace? Ah! Lo enganchan en un control. Lo que menos se podía imaginar, pasó. Lo agarraron ahí. Le hacen un juicio. En el año 16 le hacen un juicio. El diente Pérez. Lo absolvieron. ¿Sabes por qué? Beneficio de la duda. No estaban seguros. El diente Pérez. Y qué sé yo. Y si sí, y si no. Y si aquellos tres de Rosario mienten y nos dicen toda la verdad. Que esto, que lo otro. El diente Pérez. Además, ¿qué le vamos a decir al diente Pérez? Por el beneficio de la duda lo absolven. Ahora están tratando de ver si lo llevan de vuelta a juicio. Pero la historia es esta. ¿Dónde están los 100 kilos de cocaína? O la guita que hicieron o que hizo Pérez vendiendo la cocaína. ¿Dónde está? Ese es el misterio de este caso. Bueno, este fue el final de la historia del sillón. En fin. Vamos a apagar acá. Pérez. Pérez. Pérez.